Para nosotros son unos verdaderos traidores de la democracia, son unos prostitutos políticos, unos traidores del PRD, que se venden al mejor postor. Esos compañeros, aprovecho para decirles que estamos ya con lo que están haciendo el día de ayer, están fuera del partido. Ya se hizo todo un expediente para expulsarlos, pero automáticamente por andar promoviendo un voto a un candidato que no es el nuestro, porque nosotros tenemos nuestro propio candidato, esto amerita directamente la expulsión.